¿Apilaste esa espada? No te preocupes. Esto no debería tomar mucho tiempo. Luchoso atajo en tu cuerpo. ¿Qué? Te es corto. Solo que no es tan rápido. Aunque sería más rápido si me ayudaste. Eso mismo creo yo. No hay nada, no hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Tú qué ganas? ¿Qué? La verdad, veo. Si entiendo bien, tú quieres empezar una guerra. ¡Ah, me halagas. ¡Suscríbete al canal! 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 No dejes que se escapen Ese es el río Si vamos río arriba Llegaremos a los Winnie en un 2x3 ¿Un 2x3? Claro ¡Ven tras ellos! ¡A eso, paciente! ¡No dejes que se escapen! ¡Ataque a Torgal! ¡No te contengas, chico! ¡A ver tras ellos! ¡Aten la distancia, Torgal! ¡Ataque a Torgal! ¡Aten la distancia, Torgal! ¡No dejes que se escapen! ¡Ale, chico! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo creciste tanto? Silencio. ¿Un soldado de Walud? Alguien está lejos de casa. Sigámoslo. ¿Y bien? Los encontrarán en la aldea. A todos. Lo juro por Grégora. Excelente. ¡Nos vamos! ¡No lo entiendo! ¡Ya debemos ser mi lealtad! Es cierto que mi señor valora la lealtad más que ninguna otra cosa. ¿Pero acaso no acabas de traicionar a tus compañeros por unas monedas? ¡No! ¡No! Esa mujer Benedicta Harman Comandante del Cuerpo de Espías de Walud Si logramos capturarla ¡Ustedes! ¡Suelten las armas imperiales! No nos queda de otra Al menos no son lagartos ¡Por la señora del viento! ¡En tus sueños! ¡Manten la distancia, Torgal! ¡Ataque a Torgal! ¡No dejes que se escapen! ¡Manten la distancia, Torgal! ¡Manten la distancia, Torgal! ¡No dejes que se escapen! ¡Una dejes que se escapen! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!